Ahora sí, que ya tengo la cabeza un poquito más despejada Necesitaba hablar con un gente humana, tío Te lo juro Me estaba volviendo loco Me estaba volviendo loco Habrá Me estaba volviendo loco 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 Este es el que yo le tengo puesto normalmente Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.